Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como si nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando Soy el Noel, lo envolví y lo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Mejor lo regalo a otra Como cantaba WAM, you better give it to someone special Rodrigo Ace Conmigo la producción T-TOP Que la guitarra, el maestro Mr. J, dale mano Eso Pa' la bachatera de Navidad Ha Eso Que la guitarra, el maestro Que la guitarra, el maestro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!